Ya vamos a estar también hablando de esta cuestión que, bueno, pasaba recién en Cambiemos, estuvo reunido los referentes de Cambiemos y básicamente tratando de unificar posturas respecto de lo que es la reforma política. El Pujota se ha pronunciado en este sentido, ya han dado a conocer básicamente cuál es la postura con respecto a esto, a la reforma política, algo que la sociedad está reclamando. Exactamente, viene reclamando hace rato, se viene hablando de esto desde las elecciones del 2015 y hay un proyecto de reforma política que avanza poco y nada o muy lentamente desde el oficialismo, así que Cambiemos hoy hizo su propia propuesta y para eso estamos en comunicación telefónica con el legislador. Ah, perdón, en breve vamos a estar en una comunicación telefónica para profundizar sobre ese tema. Ahí está, estamos en comunicación telefónica con el legislador José María Canelada para consultarle, ¿qué tal, legislador? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, buen día? Mucho de hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Legislador, la consulta es, ustedes hoy presentaron un proyecto de reforma política, básicamente de qué se trata, cuáles son los lineamientos generales. A ver, este proyecto que es el que hemos venido trabajando con los legisladores y la mesa de Cambiemos, hace pie en varias cuestiones que tienen como objetivo común que el sistema electoral sea transparente para los ticumanos que lleguen al cuarto oscuro y tengan una oferta ordenada, un cuarto oscuro donde no haya miles de votos, entonces para que esto suceda hemos trabajado en algunos puntos concretos. La primera cuestión era resolver una posición frente a los acoples que lo que hemos resuelto es a través de nuestro proyecto de ley limitar los acoples a solamente uno. Limitarlos. ¿Y esto es así? ¿Cómo, perdón? Limitarlos. Limitarlos, no reducirlos, no eliminarlos. No eliminarlos porque para eliminarlos necesariamente habría que ir a un proceso de reforma a la Constitución. Entonces, lo que podemos hacer es, por vía de ley, limitarlos a solamente uno, de modo que quedarían las listas oficiales y un acople solamente. Ajá. La segunda cuestión está referida a cómo hacemos para que los partidos políticos de verdad vuelvan a ser fuertes y dejen de ser meras formalidades o sellos de goma que además, literalmente, después se venden durante los procesos de elecciones. Hay quienes son apoderados de 10, 15, 20 partidos. Entonces, como creemos que el oficialismo lo que ha propuesto es inconstitucional, es la idea de eliminar de un plumazo partidos comunales y municipales, nosotros hemos orientado nuestro trabajo en otro sentido, entonces ponemos un conjunto de requisitos para que los partidos de verdad tengan vida democrática, para que nadie pueda ser apoderado de más de un partido y para que nadie pueda ser afiliado a más de un partido, sin importar si es nacional, provincial, municipal o comunal. O sea, yo solamente voy a poder estar afiliado a un partido. Eso, entre otras medidas, creo que son, digamos, para que el manejo de los partidos políticos de verdad sea serio. Y la tercer cuestión, referida a lo electoral, al diseño de lo electoral, sin duda es que es el órgano de control. Lo que está vigente en este momento dispone que la Junta se componga por el presidente de la Corte, el vicegobernador y el ministro público fiscal. Es decir, que en todos los casos estamos hablando de figuras que son elegidas a propuesta del gobernador, tanto en la Corte como en el ministro público fiscal y en otro caso directamente el vicegobernador, que además ya hemos visto que es impracticable, lo hemos visto en la elección pasada, en lo cual lo que nosotros estamos proponiendo es que se componga ahora una justicia electoral, pero que no va a significar llamar jueces nuevos, sino por el contrario. Entre los jueces que ya existen, la idea es, a través de sorteos, entre los distintos fueros, elegir un juez, un tribunal a vos, y además de eso, a los fines de las apelaciones, constituir una cámara que se constituiría a través del sorteo entre los miembros de la Cámara en los contencios administrativos, por supuesto, como último órgano de revisión, la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia. Pero al sacarlo del plano administrativo, lo que nosotros estamos buscando es que el órgano que debe controlar el proceso electoral de verdad sea transparente, de verdad de garantías de imparcialidad y de tranquilidad a los tipos humanos. Legislador, le hago una consulta. Usted recién hacía referencia a la reforma de la Constitución. ¿Cambiemos cree que es necesaria una reforma de la Constitución o no? La posición de Cambiemos va a ser no ir por la reforma de la Constitución, que ha sido un tema objeto de mucho debate porque algunos legisladores de nuestro espacio, que es un espacio democrático sin duda, consideraban individualmente que quizás esta debía ser la alternativa. Lo hemos discutido en profundidad y finalmente hemos acordado que la posición de Cambiemos va a ser reforma del régimen electoral y político sin reforma de la Constitución provincial. Ahora, la cuestión de los acoples, limitarlos o reducirlos, ¿creen que es definitivamente una solución teniendo en cuenta de que no está la posibilidad de la reforma, por lo menos no la analizan? Yo no tengo dudas de que es una solución porque así, como nosotros lo hemos pensado, el diseño solamente con un acople, la oferta electoral queda acotadísima porque vos vas a tener un candidato de ganador que solo le puede dar acople, además de llevar su lista oficial de legisladores, a una lista oficial más de legisladores. Y todo eso en los ejecutivos se va acotando también para abajo. Entonces, el intendente solo podrá tener una lista oficial y un acople de concejales y así hasta llegar a las comunidades. Entonces, este circo de 2015 queda absolutamente acotado. Entonces, creemos que esto va a ser un aporte sin dudas en términos de transparencia. Perfecto. Legislador, le agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? No, por favor, es lo gracioso y yo que tenga un buen día. Que tenga un buen día, hasta luego. Un saludo. Bueno, ahí están los detalles del proyecto de reforma que presentó Cambiemos. Hay que ver ahora si esto avanza o no avanza.